Bueno, tu Cruz Azul, mi querido Jan, perdió la máquina. Eso no estaba, ¿no? No, sí, aquí dice, mira, tema, ¿qué le pasa a Cruz Azul y América? Que no ganan. Bueno, lo de América... Sí, así dice, así dice, mira, yo no... Ahí dice así, mira, está igual. Cruz Azul porque está sufriendo, ¿no? Una crisis que viene desde lo institucional. Pero van tres juegos, tranquilos, ¿no? No, a ver, me ves alterado, güey. Me ves alterado, estoy tranquilo, solo te estoy explicando. Como que alterado hace ratito, te pusiste muy... Estás muy alterado últimamente. No. ¿Sabes que eso de no tener novia y andas como perro en lancha... ¿Has visto un perro cuando le pones a lancha que está así? Sí. Así es. Así es, ¿no? Como que ya inestable, como que ya inestable. Cualquier cosa... Cualquier cosa... Entonces, ¿qué piensas de tu Cruz Azul? ¿Va a levantar? ¿Estás tranquilo? No, creo que con este plantel le falta profundidad al plantel, le faltan soluciones. A mí me parece que sí se ha marcado muy claro desde el día en que entró el Potro Gutiérrez, que ahí va a jugar el que corra, el que muerde, el que tenga ganas, el que tenga hambre, el que no se va a ir de la institución. Y como tiene todo el apoyo el Conejo Pérez, que pareciera ser el director deportivo, sin que lo hayan nombrado... Pero eso no es. O sea, ahorita, en estos momentos, no lo han nombrado como tesis oficiales. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo nombran? No lo sé. O sea, es como tú, este... Si sale el sol, si no... O sea, imagínate que estás ahí, ya cobrando y demás, y no te nombran conductor de sale el sol. Pues dices, ¿qué soy aquí? O sea, no es lo ideal para trabajar con libertad y con determinación, ¿no? No, totalmente de acuerdo contigo. La verdad de las... No entiendo por qué. Por eso te digo que tiene una crisis, me parece que parte desde lo institucional. Estamos hablando de la cementera, la cooperativa, que hablaron desde el cambio de poderes, cuando cambia el grupo que estaba en el poder, en la cúpula, vamos, de la cementera. Dijeron que era una época nueva, con mucho más prudencia en el gasto. ¿Cómo se dice? Austera, que era una época austera. No anda bien Cruz Azul, anda ahí con muchas broncas. Yo te pregunto, ¿por qué se fue Álvaro Dávila del Cruz Azul? ¿Por qué lo quitaron? Pues no lo sé. Hizo muy buen trabajo. Nos hizo campeones. Ni más ni menos. Y después de cuantos años. Creo que venía también una ola de un equipo que ya venía funcionando bien. Llega Álvaro a apuntarla con algunos futbolistas. Pero le tocó. Y después se va Álvaro y también desmadran el equipo, por completo. Ahí está. Son equipos difíciles, así como Pumas, porque si es un equipo de la UNAM, es difícil, muy politizado en muchas cosas. Cruz Azul, al ser de la cementera, de una cooperativa, es difícil de manejar un equipo así, porque hay muchas voces. Lo que pasa es que de entrada... Y de repente el equipo es de todos. O sea, quienes controlan al equipo, o sea, son quienes controlan la cementera. Y evidentemente su prioridad es la cooperativa. ¿Me entiendes? Es que el negocio esté sano, es que todo vaya bien. Sí. Y como debe ser. Sin embargo, no concesionan a alguien con talento, con expertiz, con un presupuesto, con un plan completo, administrativo, mercadológico, y por supuesto deportivo, que es lo que deberían hacer. Y no lo hacen. Desde un güey que está viendo cómo vende más cemento, o el pegazulejo, la chica... ¿El qué? Y va y sube y más. Y la cooperativa, pues esto de que la empresa es de todos los trabajadores. Entonces hay una... ¿Cómo te diré? ¿Por qué su mascota es un conejo? No sé, nunca he sabido. No, es que de veras se llama Blue. Blue. ¿Azul? ¿Pero por qué Azul tiene un conejo? ¿Qué tiene que ver un conejo con...? No, no sé, fíjate. Nunca he sabido por qué. También una máquina. Son los cementeros, pues debe ser un costal de cemento. Como Tomás, ¿te acuerdas? Como Tomás, el tren. ¿Qué Tomás? Tomás. ¡Ah, el trencito! Es un tren horrible. El tren, ¿verdad? Sí, que tiene una cara así. Medio maléfico, ¿no? Y luego tiene así como que... Pero a todos los niños, bebés les encanta. Sí, pues cómo... O sea, está... Pero debe ser algo satánico. ¿Cómo se llama Tomás and... And Friends. And Friends. Tomás and Friends. Pero sí tiene así como que su cuate de trencitos muy raro. ¿No te parece que la máquina, la máquina del trencito... Ah, está. Debería ser algo así. Debería ser Tomás. No, o un... Un trabajador de la construcción. ¿No? También. Sí, ¿por qué no? ¿Cómo nos desviamos de este tema? No, bueno, porque estamos hablando de Cruz Azul de que no anda bien. ¿Tú qué opinas? No, a ver, yo veo... ¿Qué has visto de Cruz Azul? No, yo creo que es un equipo que... Yo lo veo, sobre todo en el ataque, no me gusta mucho. Creo que este no... Chatísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Como que tiene algo porque... Como que se traba. Como que corren mucho. Adelante, se traba. Como que traban mucho el medio campo. Recuperan muchos balones el medio campo. Pero ya, a la hora de pasar. No pasa nada, ¿no? Sí. O sea, roban muchos balones ahí. Sí, fíjate. Corren mucho, se desgastan mucho. Y al final del camino, pues es mucho más punzante el ataque del equipo rival, normalmente, con mucha mayor profundidad. Entonces, ahí es donde, güey, te cansas, ¿no? Y el América, para hablar de otro equipo grande, el América, pues ya tres empates, no lo veo jugando tan mal. Es lo que te iba a decir. Tiene por ahí unos descuidos muy puntuales, me parece. De repente, en la defensa, sobre todo así, yo lo veo. El hecho de que se haya ido para comer Mochoa, no es que tengan un gran problema en la portería, pero pues quieras o no, eso creo que quizá te quita un poquito de confianza. Pero yo creo que el América, la verdad, ha empatado de manera hasta un poquito circunstancial. Bueno, no lo voy a trasladar a la América. Ahí te va. Yo creo que hay más problema en el tema de la defensiva en general a la central. La veo floja y mira que los nombres son muy importantes los que están ahí porque hay que decir que también pudieron haber perdido esos partidos de no ser por Oscar Jiménez. También, ojo, no está Paco Memo, pero está Oscar que lo está haciendo muy bien. La parte baja del equipo. Sí. Algo trae ahí. Pero no digas del portero porque no es el portero. No, bueno. La verdad, Oscar ha dado el ancho. Es que es tu amigo, ¿verdad? No, güey. ¿Cuál era la historia de él? ¿Eres esposo de una amiga tuya? Es esposo de Mariana Echeverría. Es mi amiga tuya. ¿Qué te importa? No, es que está cañón. Es que defiendes nada más a tus cuates. O sea, ve. Es increíble. ¿Perdón? La otra vez defendiste a Billy Álvarez. ¿Por qué? Diga de meterte con Billy, güey. No, ahí está. O sea, su cuate que está fugado, percibido por la ley y tú lo defiendes. ¿Está juzgado? ¿Está comprobado que cometió algún delito? ¿Y por qué está fugado? No lo sé, güey. A lo mejor solo anda de vacaciones y no le avisó a nadie. Tú le entrarías. Tú, Yandu Berger, tú, ¿le entrarías una tanda con Billy? Pues mira, o sea, sí lo quiero mucho, pero no, güey, porque andar correteando para que te paguen la tanda y luego comprometerte a pagarle al que le tocó la tanda. Y qué bueno que lo defiendas. Ahora, también aquí, porque es esposo de... A ver, señora de Puente. Señora de Puente. O sea, me estás chingando. Y lo de Rafita Puente, que yo también lo quiero y también lo defiendo, pero lo tuyo es ridículo a veces. Cuatro a uno, goleamos a León. O sea, ¿qué pedo le pones? Oye, León del Arcamón, que decías León, que tiene un buen cuadro. Con el Arcamón. ¡No! ¡No, León! Y su entrenador me gusta, el Tano. Me parece que es un buen entrenador. ¿Te gusta? O sea, me parece que es como jugador. Está bueno. No, como entrenador, pero... Un pequeño, buen tipo. Es que tú tienes al Potro, que sí. El Potro sí está... Sí parece diablito de... Es que tú eres una mala persona, güey. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que sacar eso? Pues sí parece diablito de Pastorella, de poca monta, ¿no? O sea, de Pastorella, pero eso es que sin presupuesto. Oye, una invitación al Potro a que platique con nosotros, ¿no? No, me cae muy bien. No creo que me sorprenda porque le diga que parece... No, el Potro aguanta barra. Al contrario. Y me parece un estupendo entrenador. El Potro Gutiérrez es muy tuitero. Muy buena gente, ¿no? Y siempre tiene buena conversación. Sí. Obviamente, ya sabes, le escriben de todo y él contesta muy educadamente, pero con mucho argumento y le entra al trozo por los cuernos, discute, habla... Ya ha triunfado. Llegó de rebote al Cruz Azul, hay que decirlo. Estaba en la Sub-20. Pero... Estaba en la Sub-20 cuando, bueno... Pero es muy buen entrenador, oye, campeón mundial. Ni más ni menos. Él fue campeón con la Sub-17, ¿no? Sub-17, justamente, acá en México. Imagínate. Con la Mómida, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Cuando ganan Alemania y luego ganan a Uruguay. Acá, en el Estadio Azteca. Con... Estaba ahí el presidente de Felipe Calderón. Bueno, la clase del presidente ahí en el palco, creo que le metió... Y raro. Buen calambrote al hígado. Y raro porque se ve que él... No, no, no. Pregúntele al Checo, man. ¿Cómo puso al pobre Checo? ¿Te acuerdas el Checo cómo estaba? Pues es que se puso, man. No, sino cualquiera, ¿no? O sea, yo podría estar en esas fiestas. O sea, yo por eso me callo, porque la verdad... No, yo también. A mí me gusta el desmadre. Yo le digo, ¿por qué no me invitan? A mí también. La verdad, mientras no afectes a nadie, no estés en momentos de una responsabilidad laboral, ¿quién caga con su vida? ¿De su vida un papalote? No, otra vez aquí emborrachaste el canelo, ¿no? No, me enteré. No, yo no emborraché el canelo. ¿Cómo no? ¿Subiste una fiesta con el canelo? ¿Subiste una fiesta con el canelo? En primer, el canelo no estaba borracho. No, estaba borrachísimo. No, güey. Claro que no. Tú me dijiste. No. A ver, fíjense, ¿de qué era la fiesta? Era justamente el lanzamiento. ¿Por qué me estás jodiendo? ¿Por qué me estás interrogando? No, porque tú ves... ¿Con quién te llevas? ¿Con quién te embriagas? ¿De qué era la fiesta con el canelo? Era el lanzamiento de un soft drink del canelo. ¿Y cuántos soft drinks? Que se llama BMC Viva México. ¿Qué es eso? ¿Qué es un soft drink? ¿Alguien sabe aquí qué es un soft drink? No, es una chela. Es como una chela, pero en este caso es tequila con... ¿Ola súper soft? Con Jamaica. No, pero tiene mucho menor gradación de alcohol que lo que... ¿Cuántos se empujó el canelo? ¿Cuántos soft drink? Yo creo que uno o dos, no sé. ¿Por qué se puso asiento? ¿Cómo? ¿Te acuerdas? ¿Cómo jodes? No, no, no. Pero bueno, entonces... Aquí el único borracho eres tú. Un día voy a hablar de cómo te pones tú. ¿Cómo te pusiste en casa de pavo? Ya me contaron en la comida que yo no fui y en la que yo fui. ¿Qué? O sea, estabas invadiendo el espacio más cercano e íntimo, sí, de tu esposa. Ah, bueno. Pero habíamos más gente, güey. Pero te ha ido una desconocida. ¿No te parece que era una cosa... ¿A Jan le presentaron prudente? Ese día a Jan le presentaron una maestra de aerobics. ¿Eh? No. ¿De la maestra de aerobics? No, ¿de quién estás hablando? A la que le querías dar besos, sí. ¿A quién? ¿De quién hablas? A la niña que te presentaron en esa comida. ¿En qué comida? En la de pavo. Bueno, ya, ya, ya. Bueno. Es que eres... ¡Lo odio a este ca... ¡Lo odio! ¡Lo odio!